Hace un tiempo vi estos cuadros en la página de Coppel y cuando fui a tienda física los encontré. Me encantaron por su precio y porque además viene el set de dos piezas. La calidad es la mejor y me sorprendí lo hermosos que son. Me encantó el detalle que brillan con la luz directa. Tenía bastante, bastante tiempo queriendo encontrar algo así y pues definitivamente los vine encontrando en Coppel. Que ustedes saben es una tienda que me encanta muchísimo.